Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Centrémonos, hermanos y hermanas, en este darse prisa, en nuestra iluminación. Hombre, despierta, conéctate con tu esencia. Mujer, despierta, conéctate con tu esencia. Ese es el grito, hermanos y hermanas, de la nueva espiritualidad. que no es nueva. Tiene alrededor de dos mil años. La espiritualidad de Jesús. Somos hijos de Dios. Despertemos y conectémonos con nuestra esencia. Será la grandísima revolución espiritual. Todos somos conscientes de nuestra existencia. Ninguno somos conscientes de nuestra esencia. Comencemos por adentrarnos, para conectarnos con nuestra esencia. Y la esencia más profunda, la verdad de cada hombre, de cada mujer, según lo revela la Biblia. Este punto es importante, hermanos y hermanas. la Biblia es el libro santo del pueblo de Dios, bendito sea su nombre. La Biblia es el libro santo del pueblo de Dios, bendito sea su nombre. La Biblia es el libro santo del pueblo de Dios, bendito sea su nombre. Y la Biblia revela al ser humano su identidad más profunda. La Biblia revela al ser humano su esencia La Biblia revela al ser humano, hombre, mujer, su verdad eterna ¿Cuál es mi verdad eterna? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi identidad antropológica fundamental? Que soy hijo de Dios Este es el grito de la espiritualidad La conexión con la esencia Conexión con la esencia Luego de monosprisa aceleremos la historia Y de un salto cualitativo los dominicanos en este siglo XXI Hermanos, hermanas, hoy es sábado Los sábados están dedicados en la liturgia cristiana católica A María Santísima, la Madre de Dios y Madre Nuestra Y queremos, hermanos, hermanas, queremos en este siglo XXI Pero sobre todo en este año, 2021, año de gracia Que en cada parroquia, en cada capilla Se ejerce el santo cenáculo Todos los sábados a las seis de la mañana Con el Santísimo expuesto Y terminar con la Santa Eucaristía Sobre todo en las parroquias Hermanos, hermanas, esto va a crear un movimiento espiritual Una espiritualidad fuerte en la Iglesia Dominicana Nos hemos decaído con esta pandemia Y necesitamos despertar, hermanos, hermanas Despertar, sacudirnos Movilizarnos Despertar, ponernos en movimiento Este movimiento, ponerse en movimiento Es adentrarse en el corazón de Dios A través de la oración Oremos, hermanos, hermanas La adoración perpetua El regreso del santo cenáculo Eso va a repercutir en la oración personal En la intimidad con Dios En la Santa Eucaristía Y van a brotar las vocaciones A la vida sacerdotal A la vida religiosa Vocaciones al matrimonio Quédémonos prisa, hermanos, hermanas Aceleremos la historia Busquemos la conexión con la esencia Busquemos la santidad Pidamos al Espíritu Santo que descienda Y cumpla en nosotros Romanos 8, 16 El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu Para dar testimonio de que somos hijos de Dios Como me impresiona este texto, hermanos, hermanas La tercera persona de la Santísima Trinidad Desciende Se une a nuestro espíritu Para dar testimonio de que somos hijos de Dios Démonos prisa, hermanos, hermanas Aceleremos la historia Hoy sábado tenemos El Salmo 40, verso 4 Así nos ilumina la Biblia en este programa Salmo 40, verso 4 Puso en mi boca un cántico nuevo Una alabanza a nuestro Dios Muchos verán y temerán Y en Yahvé pondrán su confianza ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Bendito sea Dios! Puso en mi boca un cántico nuevo Una alabanza a nuestro Dios Muchos verán y temerán Y en Yahvé pondrán su confianza ¡Oh, pero Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué elegancia! Puso en mi boca un cántico nuevo Una alabanza a nuestro Dios Muchos verán y temerán Y en Yahvé pondrán su confianza ¡Wow! Hermanos, hermanas, el cántico nuevo Brota del hombre nuevo Brota de la mujer nueva Brota del hombre que ha nacido del agua Y del Espíritu Brota de la mujer que ha nacido del agua Y del Espíritu El hombre nuevo que brota de la Pascua de Cristo Canta un cántico nuevo El hombre nuevo está conectado con su esencia El hombre nuevo es consciente de su esencia La mujer nueva está conectada con su esencia La mujer nueva es consciente de su esencia Y entona un cántico nuevo El cántico nuevo de los hijos de Dios Que han nacido del agua y del Espíritu Es precisamente ese cántico que siempre tenemos de fondo En nuestro programa La Biblia ilumina tu vida Abba bendito y alabado El hombre nuevo es consciente de su esencia El primer grito del hombre nuevo, la mujer nueva Es Abba bendito y alabado Y aquí hermanos, hermanas, el cántico nuevo Que el Espíritu Santo pone en nuestros labios Y en nuestros corazones Abba bendito y alabado Hermanos, hermanas, hoy es sábado Dedicado a María Santísima La Madre del Salvador y Madre Nuestra Alegrémonos, regocijémonos Adoremos al Hijo de Dios Adoremos al Hijo de María Santísima Y hagámoslo con un corazón nuevo En espíritu y en verdad Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Hoy sábado hermanos y hermanas Hacemos la letanía de la constelación de amor Dirigida al Espíritu Santo Señor y dador de vida Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima De San José de mi ángel custodio Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Miguel Gabriel Rafael Por la intercesión de los doce apóstoles De Jesucristo nuestro Señor Y de San Pablo Apóstol Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Lucas Santa María Magdalena y Santa Marta Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Francisco de Asís Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Ignacio de Loyola San Francisco Javier y San Benito Abba Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión De San Piedre de Petrolchina De San Juan María Vianney Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Dionisio Máltir San Alfonso María de Ligorio Y San Luis Gonzaga Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Catarina de Siena Santa Cecilia Virgen Máltir Y Santa Blandina Máltir Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santa Rosa de Lima Santa María Goretti Y Santa Faustina Kovarska Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión De Santa María de Jesús Crucificado San Moisés y San Elías Desciende y haznos conscientes De nuestra identidad Amado eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima San José Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Desciende, desciende, desciende con poder Y haznos conscientes de nuestra identidad Que todo el universo converja para que así sea Ven, Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Coração de María Tu Amadísima Esposa Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 Gracias por ver el video